Hola, buenas a todos. Estoy jugando War in Battlezone y estoy jugando en modo Deathmatch, que sería duelo por equipos. Este es un mapa que no estaba cuando empecé a jugar. Es básicamente el mapa de la nieve, no recuerdo como se llamaba. Hace un montón que no juego al Counter Strike y tampoco es que fuera tan aficionado. Básicamente eran cuatro cuadrados de hielo y dos rutas para ir por cada lado y por el medio, si seguro que os acordáis. Si habéis jugado alguna vez al Counter Strike del mapa este. Hala, hala, que lag. Oye, muérete. Vale, vale. Y básicamente es que no tiene más. Madre mía, se quiere estar con el sitio. Pues, cosa del lag. Ah, quiero subirme a las cosas. Ah, bueno, pues eso se tiene que poder. La verdad es que la primera vez que he jugado el mapa este, así que... Se me va a dar probablemente igual que bien que todos los juegos. Eh, ¿dónde está la gente, coño? Se me ha puesto un puto cuadrado, no se puede nada ir muy lejos. No, Lu, no me mates. Ayúdame tú. Madre mía, son peores que yo. Esto es una novedad. He intentado jugar antes una partida a otro modo que hay, que es como... Como el de los terroristas y los antiterroristas del Counter Strike del armar bombas, no se que. Y me han... Y me han dejado nuevo, o sea. Ahora, yo ya me estoy cargando aquí a casi todo el mundo. Es una sensación que no comprendo. A ver... Dame el arma esta de hostil. Oye, no, 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 damela, damela. No, pues nada, no la quería coger. Dame cualquier arma. Ah, esta estaba bien. Madre mía, hay que darle media hora. Esta de revista destroza. ¡Ah! ¿De dónde sales tú, cabrón? Y la N-94, en la partida que he echado antes la llevaba todo el mundo. Debe ser que está cheta la cabrona o algo. Porque me mataban en un segundo y yo no les hacía nada. Me sale desmayado. Bueno, he entrado con la partida a medio seguramente, así que... De todas formas, se ha matado 10 y ha muerto 2. O sea, no te lo creas, no te lo pierdas. He hecho mucho. He hecho bastante para lo que suelo hacer. De todas formas, esto que es solamente mi equipo, porque no puede ser que esté el otro equipo también aquí. A ver si... Si, si cambia el mapa. Si pinjar, este no me gusta demasiado. La verdad es que es un poco lioso y los respawns son... Te respawnean delante de la gente y cosas así. Porque es... Es bastante... Bueno, no es tan pequeño el mapa, pero como tiene tantos recovecos... No puede ser la gente. Muérete, por favor. Eh, no me han dado puntos. Ah, vale. Que es que no hay gente. Oye, tío. Lanza misiles, que falta de respeto es esta. A ver si se mete más gente. Si no, me saldré y jugaré otro modo. A ver si no hay gente para jugar. No veo por qué, ¿no? Vamos a devolvérsela. Dios, que rango tiene esto, ¿no? Uh, ven aquí. Aunque la partida no haya empezado, como no hay cuatro jugadores... No cuenta. Pero da igual. Eh, tú. Toma. Querías chetos. Toma, chetos. Querías más chetos. Ups. No. Joder, muérete. Te morderé las canillas. Bueno, está claro que no se va a meter gente. Estamos uno contra yo, contra el tío ese. De lanzamisiles. Voy a buscar otra partida rápidamente. Voy a buscar una de conquista que... Aunque la verdad es que me ha gustado el deathmatch ese. El mapa ese del deathmatch. La verdad es que está bastante bien. Oh dios, Easterfall es una mierda de partida. Ahora que me acuerdo. Que son de ese edificio y se queda todo el mundo campeando. Voy a echarme un crossroads, que siempre está bien. A ver si encuentra alguno. Parece que sí. Vamos a ver. Estoy yo con los dos tíos. O sea... Necesita seis jugadores para empezar. Voy a mirar los... No sé porque no lo he hecho directamente. Voy a mirar los servidores que ahí me meto en uno. Qué tontería. Pudiendo buscar los servidores. A ver... Uno con bastante gente. Hay uno con 16 personas que ya... El sabotaje del modo este es el que yo... Pero solamente es la partida que más jodió antes. Así que le dan. Esta está llena. Eh... Macho, no debe haber ninguna partida que... Que me pueda meter. Pues otra defreeze. Ah, pues voy a echarme dos defreeze. Dos... Dos diez más de estos. No me gusta haber aliado dos muertos nada más respawn. No. ¡Dios! Todo el equipo. Joder. He encontrado todo el puño del equipo, macho. Nea. No me acuerdo ni como se tiraron las granadas. Así que imagínate. ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay tantas granadas de humo de todos los colores? No te agaches. Oh, 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 oh. Nooo. Oye, qué finito. Qué finito. Coño, me los he cargado dos. Dios, macho. Acá están repauneando aquí. Se van a entrar a mí. Vale. Me tenían que matar ya, ya. Mucho está sobreviviendo ahí. Es que era lógico y normal. Vamos a ver. Está que por sorpresa. Buah. Buah. Menos mal. Justamente voy a tener que recargar. Vamos a ver. Me he cambiado. Vamos a ver. Qué bonito. Los rounds. Me siento mal por hacer esto. No corras. Ah, qué cabrón. Se me ha podido. ¿Cómo se tiraban las puñeteras granadas, macho? D. F. Algo. C. V. No sé qué es esto. No, no corras. Mata a los derechos. Hola. Aquí no hay nadie. Si es que esto es dirá lo loco, no sé. No hay que pensárselo. Si me matan, pues me matan. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah Fiore homemade obra. Me he pegado un tiro y me mata. Bueno, no me he curado. Ahhh. No suficiente. Voy ganando. Bueno, he, hay uno que no hay otras personas que tiene quince. OYE, OYE, OYE. Bueno, no me ha matado, no cuenta. Lo que llevo pasando yo al otro equipo todo el rato, metiéndome detrás de esos respawn y matándolos como un cabrón. Va, voy a echarme una más Una más, para ver si subo de nivel y ya está Soy en los pasos de... Ah, no, otra vez si pin ya Ya verás como se va a salir todo el mundo, no sé qué ha pasado antes Y estoy solo con otros dos tíos Y se van a salir tan bien, ya verás Ay, Dios, que lagazo encima No, espera, espera, parece que está entrando más gente O sea, la partida ya cuenta No tan feo, ¿tú de dónde sale? Vamos a hacer la envolvente Hola Oye, coño, ¿qué fue ya? Se debe tener poca vida, ya estaba tocado Eh, ¿qué vas a hacer? Nada, yo estoy aquí Creo que me voy a quedar en una esquina a ver si respawnen delante mío o algo así Porque creo que están respawnen por aquí todos Lo que pasa es que los respawn de los juegos los podrían haber hecho mejor ¿Qué quieres que te diga? Ay, ay, ay Qué bien rampage, chaval Estoy que lo tiro Ah, espérate, eso también es otro enemigo Dios, que te va a salir también Que estoy muy loco Dios, 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 casi me parta con ese salto Tengo que cambiar de arma, creo que me he dejado sin guarda No tire granadas, loco Esto es muy guarro, me siento ¡Mal peligro! Ay, me ha matado Me he matado a 10 hasta que me has matado, macho Qué guarro que soy, a veces Que no les dejo respawnear, macho En fin, me dan asistencia después de muerto Ah, que tú eres aliado, macho Eso es tomado Finisit, ¿qué pasa? Que si termino la partida me dan algo porque sí Vale Ay, que las que me he matado a la bala No Porque no le he fallado ninguna Que si no, me mata No, no, era mucho Eso de Finisit, macho Eso de esos nuevos Que han metido cosas nuevas Han metido un par de mapas nuevos O sea, el mapa este de la nieve Lo metieron Lo metieron hace ya algún tiempo De todas formas Porque claro, como no he vuelto a jugar Desde hace bastante tiempo también Mierda, coño, que malo soy No, 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 no Te veo otra vez Creo que en las estadísticas Esto también creo que es nuevo No sé de qué va No han debo meter ventaja nueva Ni siquiera me he metido a mirar La customización del personaje otra vez Ni nada Seguro que también han metido armas y cosas O sea En estos juegos Así es como ganan el dinero Metiendo armas Y que la gente lo pague Pero bueno Al fin y al cabo En este juego Puedes ganar dinero real A base de jugar Y no tiene que expulsar Partidas clasificatorias Ni una edad especial Cuando subes Cierto número de niveles Cada tantos niveles Te dan cierta cantidad De dinero De verdad Yo por ejemplo La XM8 Como se llame Porque es una especial Que es así roja El arma que llevo Me la compré Con el Que supuestamente Costaba dinero de verdad Pero claro A mi no me costó nada Porque por llegar a nivel Ponle que fue 15 O no sé qué O a los niveles 5, 10 Y no sé cuánto Me fueron dando Dinero de ese Y me dio para comprarme el arma Y me dio Para siempre O sea Llevo sin jugar bastante tiempo Ponle que llevo jugando Un mes y medio Sin jugar a lo mejor O más incluso Y el arma la sigo teniendo La puedo comprar para siempre Y no tuve que pagar nada Eso está muy bien Están robándome el sitio Vaya Qué cabrón Ahora no estoy fino Me van a adelantar No Porque tiene más puntuación Que yo Bastante más puntuación Que yo Y no Y tiene dos muertes menos Esto es tongo seguro Madre mía Qué paliza Les estamos metiendo Pero claro Es que Si es que no pueden Respawnear Los pobres ¿Ves? No respawnees Tiene que haber alguno Que se ha ido por ahí De viaje Y hasta que no Ah, ah, ah Vale, nada No digo nada Quedan 5 minutos De partida Y esto ¿Hay algún límite De puntuación? A 100 puntos O algo así No sé Pero si no Nos podemos hinchar A matar Macho En 5 minutos Ay, no No cortas Madre mía Da igual Que esté sangrando Voy a por ellos ¿Dónde están? Buah, si me llega a matar El cabrón Se lucra Creo que me voy a esconder Aquí en plan cobarde Un momentito Hasta que me cure No, no, ya Ya era mucho Bueno Bueno, venga Quiero llegar hasta ahí Se tiene que poner Macho De alguna forma Vaya Miau Ah, que está ahí dentro Vale No lo he matado yo Ni siquiera mando asistencia Por algún motivo Es que solo queda uno Ah, no Quedan dos Pero es que el otro Mira dónde está el otro ¿Qué haces? Bueno, que se ha conseguido escapar Voy a meterlo por aquí Eh, bueno Se ha terminado la partida Menos mal Tengo que terminar los 5 minutos Chaval Se va a alargar esto demasiado Ah, me ha llevado unos cuantos puntos Pero el otro Como se ha llevado tantísimos ¿Qué ha hecho? Todo Hesos O algo así Le dan bonificaciones Eso no tiene sentido Que se ha llevado Tres veces más que yo Bueno Pues esto ha sido todo Mañana Vale Mañana voy a jugar A un juego Que no estaba en la lista ¿Vale? El All Points Bulletin Reloaded ¿Vale? Me lo he pillado Bueno Es juego gratuito también Mira Esa otra es la partida A mí Es un juego gratuito también Y Jugaré con Zorker Y probablemente con Tini Zorker ya me ha dicho Que se lo ha bajado Tini todavía no me ha dicho nada Pero espero que para mañana Lo tenga ya Y podamos hacer una partida Si no sabéis de qué trata Bueno Mañana lo veréis Es un juego Una especie de GTA Online masivo Es gratuito también Y bueno También hay opción de pago No sé exactamente Que tiene la opción de pago Pero bueno En principio es gratuito Y lo vamos a jugar gratuito Así que veréis Lo que tiene el juego Más o menos Así el plan empezar Grabaremos las primeras misiones Seguramente Bueno Pues hasta mañana Hasta mañana Y ya está.